Ejercicio 23. Al sumar x dividido 3, t, lo voy a anotar enseguida, x dividido t, con m, al sumarlo con m, se obtiene x dividido t más 2. Entonces, ¿cuál es el valor de m? No están pidiendo m, así que voy a despejar m, tenemos que es igual a x dividido t más 2, y esta expresión que queda restando x dividido t. Bien, desarrollamos esto entonces, sabemos que es una resta de fracción y para poder realizarla vamos a tener que sacar el mínimo como múltiplo, el mínimo entre t y t más 2 es t por t más 2. Y ahora efectuamos la resta. t más 2 en esta expresión, bueno, t más 2 en t más 2 cabe una vez, queda el valor de t multiplicado por x, t, x, menos. Lo mismo hago acá, t en toda esta expresión, t en t cabe una vez, este t más 2 multiplicado por x, x multiplicado por t más 2. Seguimos trabajando en el numerador, mantenemos el valor de tx, menos x por t, menos tx, para colocarlo en orden alfabético, y menos x por más 2, menos por más es menos, y x por 2, 2x, dividido t multiplicado por t más 2. Simplificamos, eso da 0, entonces nos queda menos 2x, dividido t multiplicado por t más 2, y ahí ya no podemos hacer ninguna reparación, ni simplificación, entonces, corresponde a la alternativa c, menos 2x, dividido t por t más 2. Gracias. Gracias. Gracias.